Hola a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Púrpura Bueno, perdóname por poner el modo pausa, pero es que me estaban rodeando un montón de Pokémon salvajes, ¿de acuerdo? Estamos a punto de llegar al pueblo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a luchar contra este niño Ay, me han echado contra este No me había dado cuenta, pero bueno Vale No hay nada interesante, es que, claro Lo de este juego es que se trata de explorar un mundo abierto Y la verdad es que el mundo parece hermoso ¿Qué es eso? Es un insecto ¿Qué es eso? Uy, el sonido de Klaus me da mucha ansiedad Perdóname chicos y chicas, pero el sonido de Klaus me da ansiedad Ven, ven Ay, me has venido, que guay, ¿combatimos? Sí Sandra Como Sandra, la de detectives de cuentos La de detectives de cuentos, claro A ver Venga, chacaredas, chacaredas, asco Ahí está Esa defensa Venga, asco Otro de su defensa Pero eso no sirve porque Le va por especial No, pero a cristalizar Claro que no lo voy a teleacristalizar Voy a cultivar Vale Otro de su defensa Pero da igual No sé si ya fuera 18, 21, 16 Vale Bien Si lo echas bien Claro que sí Pero bueno Bueno, ahí hay un objeto Fuera Déjenme Jungu, ¿sí? Gracias Que los Jungus a mí la verdad no me gustan Un caramelo Wilpink tampoco me gusta Pero bueno La verdad es que esta región es muy bonita, en serio Vale, ahí yo se entra Pokémon Y ya llegamos al pueblo, ¿de acuerdo? Vale Un protección, equips Pero no ¿Qué es eso? Oricorio de fuego Pero yo ya tengo un poco de tipo fuego Pero bueno, así está bien Otro bichito Que los bichos ahorita en esa región como que No vienen bien un bicho en el equipo Viene bien Jungu Vienen bien Tierra, hada, lucha, planta, fuego, fantasma Entonces, bueno Y dragón también viene bien Vale, ya llegamos al pueblo, ¿de acuerdo? Puebla Altamía El vecino que yo quería Espera, ¿qué hay una M.T. ahí? Ah, no, no es una M.T. Es un letrero En fin Esperamos a nuestras chicas